De la gloria al fracaso, fue el rey de la tecnología, la única empresa que dominaba a gigantes como Apple y Samsung. Pero por necedad de sus directivos, se fue al demonio, perdiendo miles de millones de dólares en una caída libre sin fin, hasta caer en el abismo de la bancarrota. Este es el insólito caso empresarial de BlackBerry. En sus tiempos, tener un Black era sinónimo de soberbio, elegante y distinguido. Pero ahora, tener uno es sinónimo de vergüenza. Es increíble pensar que una empresa tuvo la misma estela de una estrella fugaz allá del año 2008. Dominaba el mercado y era el rey absoluto de los teléfonos de alta gama. Fue el más resplandeciente que los otros de su tiempo, pero su brillo terminó de la misma forma tan rápida como inició, pues BlackBerry incluso fue pionera de la mensajería instantánea, mucho antes de WhatsApp o Telegram. El teléfono por excelencia de los altos ejecutivos y gente de negocios. No era un teléfono accesible, lo apodaban el Black. Un teclado físico QWERTY para escribir a gusto literalmente en la palma de tu mano. Descubre cómo una empresa líder, valorada en miles de millones de dólares, se fue a la quiebra y lo perdió todo en tan solo un par de años. Coméntanos si tú conociste esta marca y si de casualidad llegaste a tener un teléfono BlackBerry. Principio de los años 2000 La telefonía móvil ya era un hecho. Faltaba muy poca gente por tener en su bolsillo un pequeño dispositivo con el cual comunicarse, haciendo llamadas o enviando SMS o mensajes de texto. Eran tiempos de los celulares básicos y muy sencillos, donde la novedad eran los tonos polifónicos y jugar a la culebrita. Navegar por internet era algo que solo las computadoras podían hacer y nadie se imaginaba que otros dispositivos pudieran lograrlo. Todo esto, hasta que llegaron los BlackBerrys. Tomó a más de uno desprevenido. Les voló por completo la cabeza. Una empresa canadiense, que diseñó y modificó por mucho los celulares, dirigidos a personas de clase alta. Su mercado eran empresarios, ejecutivos y directores de empresas, brindándoles la oportunidad de administrar sus tareas y actividades desde un dispositivo móvil. Fue lo más parecido a tener un minicomputador en la palma de la mano. Es decir, un teléfono móvil con teclado QWERTY integrado, y desde el que era posible enviar correos electrónicos a diestra y siniestra, funciones avanzadas de agendas, programar recordatorios como citas, reuniones, navegación rápida por internet, envío de fotos y videos de alta calidad de forma fácil, etc. Esto significó un cambio legendario en la historia de la telefonía móvil. Empresas que ahora son gigantes en telefonía de alta gama, como Samsung y el propio iPhone, aún no veían la luz al final del túnel de convertirse en gigantes de la telefonía móvil. Eran auténticos bebés en pañales, al lado del monstruo que significaba BlackBerry. Esta empresa canadiense lo sabía, eran ellos los reyes de teléfonos de alta gama. Y es que claramente, no había empresa que les pudiera hacer frente. Esto provocó que incluso llegaran a tener aires de grandeza entre los directivos e ingenieros de diseño de BlackBerry. Pues es una verdad, que años después la pagarían bastante caro. Una ventaja de BlackBerry, es que personas de negocios más atareadas y con trabajos que les pedían moverse constantemente de un lugar a otro, se vieron beneficiadas. Podían estar al tanto de todo en tiempo real. Coméntanos si uno de tus amigos tenía un BlackBerry y presumía y alardeaba con su teléfono. ¿Y qué fue lo que hizo con su Black después de que todo se fuera al carajo? Luego, como en efecto dominó, llegó a abarcar a todos los estratos sociales habidos y por haber. Fue cuando entonces el boom de BlackBerry tomó su verdadero auge. La empresa ya contaba con más de 2 millones de adeptos entre sus filas, con miras de crecer exponencialmente. Provincialmente, las facilidades que ofrecían estos teléfonos celulares, llamados con cariño los BlackBerry, superaban los de otras marcas. Desde principios del año 1999, BlackBerry ya cotizaba en la Bolsa de Nueva York, a precio por acción de tan solo 1.6 dólares. Años más tarde, alcanzaría el precio por acción de 870 dólares, incluidos los split o división de acciones que realizó. Era obvio que la empresa era exitosa. El popular BlackBerry Messenger era el servicio de mensajería más rápido y social de todos en ese tiempo. Con solo tener tu pin, ya podías chatear sin fin con tus conocidos, que también compartieran un BlackBerry. Esto sin que generara gastos por envío de mensajes de texto. Además, incluía tu propia foto de perfil y la capacidad de enviar archivos electrónicos como música e imágenes. Las posibilidades eran infinitas. Si tenías pin, estabas en onda con tu Black. La tendencia se hizo cada vez más evidente. A muchos les salvó la vida. Los conectó más con sus seres queridos. Hasta identidades superfamosas usaban BlackBerry para hacer más fácil sus labores. Los BlackBerry llegaron a Hollywood y famosos como Paris Hilton, Christina Aguilera, Maria Carey, Puff Dari, incluso Madonna, se les veía a menudo con un Black. Barack Obama también fue uno de ellos, quien no se cortaba a la hora de operar su elegante dispositivo y enseñarlo en las fotos donde salía Angela Merkel, desde Alemania, lo mismo. Entre los años 2005 y 2007, la empresa anteriormente llamada RIM, que se había cambiado de nombre a BlackBerry, ya era la empresa líder en teléfonos móviles, con el 20% de los consumidores cautivados por sus distinguidos Blacks. Esta cifra no la alcanzaban ni siquiera tres de las compañías más populares en ese tiempo juntas. La fiebre del BlackBerry estaba por todos lados. Pero justo por estos años, BlackBerry comenzaría a cavar su propia tumba. El comienzo del fin. Nadie se lo esperaba, nadie lo vio venir. Ocurrió de repente, y ni siquiera supieron que los golpeó. Justo cuando el imperio de BlackBerry se consolidaba con bastante solidez. Año de 2007, aparece el iPhone. Este teléfono revolucionario sin teclas sorprendió a todos. La tecnología Touch fue mejorada por mucho por Apple. No necesitabas teclado. Nadie podía concebir esa idea al inicio. Detrás de este novedoso dispositivo, estaba un genio llamado Steve Jobs. Él se atrevió a dar un paso más allá que el que cualquier otro osaría. Se jugó una apuesta peligrosa, en un terreno donde los usuarios se encontraban cómodos ya con los teclados físicos. Él quería abrir un nuevo camino, el de erradicar los botones, por y para siempre. ¿Recuerdas cuando salió el primer iPhone? Coméntanos cuál era el teléfono que usabas en ese entonces, y si alguno de tus amigos llegó a tener el primer iPhone. El mayor error de BlackBerry. Este fue subestimar a la competencia, creyendo que tal como estaban ahora, se mantendrían siendo líderes en el mercado por un largo tiempo. Y sobre todo, creyeron que las personas no se adaptarían tan rápido, al teléfono sin teclado físico. BlackBerry se afianzó a la decisión de quedarse en el mismo formato de teléfonos, y continuaron construyendo sus móviles de esa manera, cuando ya la tecnología los había rebasado. Además, lo más semejante a un maléfico cayó encima de BlackBerry. Eso fue la crisis económica del 2008, donde muchas empresas quebraron y tuvieron grandes pérdidas, sumado a las malas ventas que acumulaban ya hace un año. BlackBerry estaba en serios problemas, y cuando se dieron cuenta de lo malo de su decisión, ya era demasiado tarde. Acabaron quedando atrás para nunca más volver a subir en los rankings. Su descenso se fue en picada, hasta tocar con el fondo de una tremenda bancarrota. La arrogancia con la que sus directivos manejaron la salida del iPhone, creyendo que no era un dispositivo capaz de derrotarlos, los llevaría a cavar su propia tumba. Cuando el público en general le dio el visto bueno a los teléfonos táctiles, descubrieron qué tan conveniente era, lo cómodo de no pulsar botones. Entonces la compañía empezó a pasar a la historia. El último respiro antes de ahogarse fue en el 2011. La acción aún era rentable, y todavía BlackBerry tenía los famosos mensajes instantáneos. Pasó lo inesperado. Quien realmente sería quien diera el tiro de gracia a un agonizante BlackBerry, fue la salida de WhatsApp en los smartphones. Pues de ahí en adelante, la empresa lo perdería de forma acelerada lo poco que le quedaba. El iPhone, junto al enorme catálogo de teléfonos Android, se apoderaron del territorio una vez conquistado por BlackBerry. Su inútil batalla la continuaron hasta el año 2013, cuando por fin deciden salirse del negocio de los teléfonos celulares, claudican al no poderse recuperar de sus pérdidas, temiendo quebrar. Desde entonces, BlackBerry se mantuvo, se declara en quiebra, y se convierte en una empresa de asistencia y servicios de seguridad para empresas, así como las soluciones de Softquart. Su precio en bolsa en la actualidad, ronda de los 2 a los 5 dólares por acción. BlackBerry en la actualidad. Ahora BlackBerry, es un nombre casi desconocido, poco usado, y que muchos recuerdan con nostalgia al escucharlo mencionar. Más allá de eso, no pudieron superarse y traspasar la barrera de los teléfonos táctiles, pues la terquedad de conservar siempre sus mismos modelos acabó siendo más grande. El 4 de enero del 2022, la compañía desmanteló el servicio de llamadas, mensajería, y datos de navegación para sus últimos, aquellos que aún se mantenían vigentes, aunque cada vez en cantidades más reducidas. Desde entonces, la fama de los teléfonos BlackBerry quedó como una anécdota de lo que fue una empresa pionera, quebrada por su resistencia al cambio, igual a lo que sucedió con Kodak tras la llegada de las cámaras digitales al mercado. No hay PIN, no hay más teléfono de ruedita, ni modelos de teclados físicos, que sean codiciados como lo fueron antes por la sociedad en general. Como dato curioso que nos demuestra la arrogancia de sus directivos y principales accionistas de BlackBerry. Algunas empresas importantes estuvieron interesadas en la compra de BlackBerry por sumas de miles de millones de dólares. Por ejemplo, Yahoo, quien hizo una oferta de 3 mil millones de dólares, pero BlackBerry se negó. A pesar de ello, también hubo otras empresas interesadas en comprar a BlackBerry cuando ya estaba camino a la bancarrota. Pero aún así, no aceptaron ofertas multimillonarias. Finalmente, BlackBerry vendió el resto de sus patentes a Huawei por un precio miserable. Muestra de la ineficiencia y toma de decisiones de los directivos de BlackBerry. Esta historia nos deja muchas lecciones en los negocios, así como en la vida. Número 1. Primero que nada, la arrogancia es casi un pecado en los negocios. Nunca te confíes en los negocios, ya que son cambiantes. Un solo producto de tu competencia te puede dejar fuera de lugar y en bancarrota. Número 2. No dependas de una sola fuente de ingresos. Una lección de Warren Buffett es no pongas todos los huevos en una sola canasta. Diversifica. Tener una sola fuente de ingresos es un riesgo. Número 3. Adáptate al mundo actual. Entiende lo que está pasando y en caso de que tu competencia te supere, reacciona de inmediato de forma inteligente. Incluso cuando te supere por completo, una opción sería vender tu empresa cuando aún es valiosa. No intentes reaccionar cuando ya estés en bancarrota. Dinos qué otras lecciones podrías aprender de esta increíble historia. Te la dejamos a tu criterio. Estaremos encantados de leerte. Nos vemos en una próxima historia. Bueno, comunidad emprendedora de Farwell Investor. Gracias por llegar al final de este video. Te recordamos que nos puedes contactar en los enlaces que dejamos en la descripción del video. Gracias por ser parte de esta comunidad de emprendedores. Tus comentarios los tomamos mucho en cuenta para poder seguir creando este tipo de contenido. Si quieres sugerir algún tema, coméntalo en este video. Te deseamos la mejor de las suertes en tu proceso de emprendimiento. ¡Suscríbete al canal!